Se dice que los bravos no hay que llorarlos, ¿cierto? Entonces él era una persona de mucho temperamento, entonces nos enseñó que en los momentos difíciles teníamos que estar más adelante. Ayer sí fue un día, y antier un día muy, muy duro. Uno llega allá y es muy triste verlo ahí en un ataúd y saber que no lo vamos a poder volver a ver. No sé por qué, pero Dios se lleva a la gente buena. Ayer hice siete horas de cola para verlo, logré verlo con la fuerza que él me dio, de verdad. Y muy dolida, a las dos y cuarto de la noche, y no parece que él falleció. Él está allí y de verdad es fuerte, es fuerte. Cuando entré a verlo todavía sentí la fuerza que ese hombre nos da. Y de verdad las personas que hablen mal de él, que tengan la desgracia de proferir una palabra en contra del presidente, de verdad que no son seres humanos. Y el mayor ser humano que parió esta tierra fue el presidente Hugo Chávez. Chávez no ha muerto, Chávez murió físicamente, pero espiritualmente está entre nosotros, en nuestra alma, en nuestra conciencia, como Simón Bolívar. Y esta revolución que él comenzó, ahora es cuando, ahora es cuando esta revolución va a seguir adelante, porque los países de Latinoamérica y del Caribe nos están apoyando, y nosotros lo vamos a apoyar también. Chávez, 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 te amo, gracias por todo lo que hiciste por nosotros, te amo. Ha sido el mejor de todos los presidentes, se ha preocupado por un pueblo humilde que ha vivido en la miseria en la época de la Cuarta República. Y ellos no volverán. Y este es el legado que dejamos. Nuestro presidente Chávez dejó a Maduro, lo entrenó para que sigamos con esta revolución, y en abril tenemos que votar por Maduro todos. Chávez tiene que resucitar, queremos que no le echen tierra a Chávez, queremos que lo pongan en una urna de vidrio para toda la vida, porque ese héroe se merece una urna de cristal, no se merece que le echen tierra, no queremos tierra para el comandante. Chávez no ha muerto, está en nuestros corazones, gracias a mí ya me dieron una canemita, jugó Chávez Frías, él siempre estará cuidándonos, ya no hay una casa, él es muy grande, ahora se fue para el cielo, allá está con Dios, Dios lo está cuidando, y él puede bajar acá, está en nuestros corazones. Aquí estamos hombres y mujeres, niños, llorando por la muerte de Chávez, pero tenemos un sentimiento, tenemos tristeza, pero también estamos muy contentos por ese legado que dejó nuestro comandante Chávez. Nos corresponde ahora a nosotros a seguir haciendo el camino y vamos a lograr nuestra revolución, nuestra independencia definitiva, porque gracias al comandante Chávez nos despertó, a las mujeres que estábamos invisibilizadas, ahora somos mujeres que ocupamos cargos de poder, mujeres que nuestra voz y nuestras decisiones son escuchadas, el pueblo de a pie, fue el único presidente que volcó su mirada a los desposeídos, que volcó su mirada a los pobres. En 30 días hay elecciones y ya nosotros tenemos nuestro candidato que es Maduro, ya tenemos consignas, ni verde ni pintón, Maduro es el campeón, ni verde ni pintón, Este pueblo, este pueblo es el que ama al presidente, este pueblo es el que ama a su pueblo, a su tierra, este es el pueblo que tiene el corazón destrozado ahorita, está dolido, pero tiene el puño duro, así que no se equivoque la oposición, esa oligarquía que ha querido tener pisoteado a este pueblo, que no se equivoque. Aquí está un pueblo, el pueblo pobre, el pueblo que lo ha dado todo por su comandante y el comandante a su vez lo dio todo por su pueblo. Entonces nosotros aquí comprometidos, rodilla en tierra, a seguir el proceso revolucionario bolivariano que nos dejó nuestro presidente. Y este es un llamado que le hacemos al mundo y al señor Capriles Radosky, que fue ocho años alcalde de nuestro municipio y ahora es un gobernador inecto y vago y lo digo con toda propiedad porque yo soy de ese municipio que no volverá. Capriles Radosky no volverá. Cada uno de nosotros somos Chávez. Chávez se multiplicó, se multiplicó y este amor que él dejó, debemos seguir multiplicándolo para que esta patria siga creciendo. Un hombre que siempre se preocupó por los más humildes, por los pobres, por los más necesitados, un hombre que siempre se preocupó por darnos la salud a los más necesitados, la alimentación, la educación. Estoy muy agradecida con el presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Te amo, mi papi Chávez, como te lo digo, te amo de corazón, mi presidente, te amo. Tenemos que hacer cumplir el último mandato que nos dejó nuestro presidente, montar a Nicolás Maduro como presidente para que esta revolución continúe en pie de lucha. Gracias. Se nos metió hasta las costillas y él fue un pueblo, él fue el que nos dio la comida. Por eso que nosotros somos aquí y gracias a Chávez yo tengo mi colegio bien seguro y gracias a Chávez yo soy especial. Mi comandante, no tuve la oportunidad de verte en vida, pero quiero darte la gracia por todo lo que hiciste por nosotros. Nos enseñaste a crear nuestra patria, a respetar a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros hijos. Oíste es el ejemplo. Pablo decía imítame a mí como yo a Cristo y tú dijiste imítame a mí como yo a Bolívar y nosotros los venezolanos te vamos a imitar a ti porque fuiste el más grande de todos estos tiempos. Gracias Chávez y donde esté te doy la gracia por mis hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!